buenas señores como están yo soy pct apple nos sorprende esta mañanita con ios 12.1.2 en su primera beta para los developers disponible y lista para instalarse me parece curiosito yo pensé que no íbamos a ver más betas hasta terminando este año pero apple ha lanzado su betita y para que bueno lo tengamos en cuenta y nos preparemos para el año que viene para recibirla de manera oficial ustedes me dirán pedro que es lo más importante que trae esta primera beta y yo les voy a responder dos cosas puntuales y es la corrección a los bugs constantes que han estado pasando con el wifi y la conexión de los datos según cuenta reddit los iphone todo pantalla han sido los que más han estado sufriendo de este bug que se ha ido desconectando de vez en cuando y afectando mucho al usuario esta versión lo mitiga y trata de estabilizar nuevamente las conexiones de todo el dispositivo y segundo desde el 5s en adelante se agregan mejoras en la batería y la autonomía general si en dado caso durante toda la experiencia ha podido encontrar un déficit en ios 12.1.1 y si en acciones del sistema o aplicaciones externas de uso cotidiano no se ha encontrado el equilibrio esperado por parte del usuario y ese sería el principal enfoque de esta primera beta de esta first beta nada mal yo lo veo como un building aquellos huequitos que quedaron flojos en ios 12.1.1 y esta versión se va a encargar de parcharlos y también que a muchos usuarios de sus dispositivos les va a encantar las correcciones que se incluyen su lanzamiento podría ser a finales de enero del 2019 así que debemos estar atentos a las consecutivas betas que apple va a ir lanzando para así podernos dar una idea precisa de cuándo se podría lanzar aproximadamente y para finalizar pongo watch oe 5.1.3 que al igual que ayo es 12.1.2 corrige errores pequeños que han estado pasando en todo el sistema desde el series 1 hasta el series 4 y en especial el series 4 con los electrocardiogramas si ha existido un pequeño problemilla con el reconocimiento del sensor al poner el dedo lo corrige y también da un refresquito para las precisiones de los electrocardiogramas del querido sg y ya les voy adelantando que el apple watch eres 4 para el próximo vídeo de noticias ha salvado una vida pero eso se los voy reservando hasta el momento el mejor smartwatch del mundo sin duda está haciendo bien su trabajo así que estaremos atentos a los próximos lanzamientos cuál es su opinión al respecto sobre todos estos nuevos updates déjeme aquí debajo su opinión en la cajita de los comentarios suscríbase y active la campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguna de las novedades sobre el mundo apple con un lenguaje objetivo directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este vídeo esto ha sido todo por hoy yo soy pct nos vemos en la próxima